Música Sí, en la noche muy bien, la verdad que sí, y este viene bien, todavía faltan algunos lotes de macho y toda la hembra con expectativas, medidas, porque la verdad que la gente la está pasando mal está muy complicado el tema en muchas zonas con el tema del agua, pero bien, bien el remate, muy buena genética en la pista el productor sigue creciendo, sigue seleccionando con criterio y avanzando año a año en el nivel de la exposición así que estamos muy satisfechos con lo puesto en la pista para las juras y también con cómo viene la venta El trabajo de 48 años de genética puesto en exposiciones Sí, sí, y se nota, se nota por el reconocimiento de otros países que crían brangus, por el reconocimiento de nuestros colegas de otras razas y también a la hora de hacer autocrítica uno ve que la raza ha avanzado mucho, que sigue creciendo de forma sostenida que eso es importantísimo y que el futuro que tiene no tiene todavía la medida para poder dimensionarlo Nosotros vemos que la demanda de países como Colombia, como México, como Costa Rica, Panamá en el último tiempo que se han visto muy interesados en lo que es la genética del brangu argentino y obviamente la demanda a nivel nacional, nosotros vemos que también en el interior del país, en campos de San Luis, en campos de Mendoza cada vez el brangu suena más fuerte y eso tiene que ver con el trabajo de los productores tiene que ver con la forma, el criterio de selección que tienen, un animal que se adapta, un animal que es precoz que mantiene su calidad de carne y que en definitiva termina siendo lo eficiente que el productor necesita para que el negocio le cierre Bueno, pero también los premios fueron bien distribuidos, ¿no? Sí, 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 eso es muy importante, que haya una oferta genética amplia, que nosotros podamos generar este tipo de marcos porque en definitiva eso es lo que hacemos de la asociación, organizar el espacio para que los productores puedan mostrar su genética y luego comercializarla de forma exitosa y que en un evento como este haya alrededor de 50 expositores de más de 10 provincias de Argentina, habla de una oferta genética con una base muy grande Acundo, ya nos vamos a Palermo, ¿no? Sí, sí, Antonio, y sabemos que van a estar ahí acompañándonos como lo hacen todo el tiempo vos y Isabel Aprovecho a agradecerles y a contarles que vamos a estar el 25 de julio con la parte Juras a cargo de Martín Sousa y el 26 de julio con el Brangu Show dentro del marco de Palermo Así que los invito a todos, tenemos alrededor de 200 animales pre-inscriptos, para nosotros es un récord Somos segunda raza nuevamente en Palermo y eso también muestra que a pesar de lo duro que está todo a nivel climático el productor sigue apostando a los espacios comerciales que nos hemos encontrado y escuchar en tu voz